Volvemos con la información a España, nos ubicamos en la ciudad de Barcelona porque la Policía Nacional desarticuló diferentes laboratorios clandestinos y decomisó más de 800 kilos de cocaína. Se trata de un golpe muy importante al narcotráfico en este país. Según informa la Policía Nacional, esta organización criminal se dedicaba a la elaboración de cocaína en estos dos laboratorios clandestinos diferentes, uno ubicado en Aleya y el otro en el Masnú y posteriormente la distribuían por todo el territorio nacional. Además de la droga intervenida en la operación policial, los agentes han requisado gran cantidad de precursores para el procesamiento de cocaína, más de 150.000 euros, 5 vehículos, un arma de fuego, prensas hidráulicas y dispositivos electrónicos, entre otros objetos. La investigación de la Policía Nacional, que se inició en el año 2020 y se ha desarrollado en tres fases, ha permitido desarticular por completo esta organización criminal asentada en la provincia de Barcelona. A finales del año 2020, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal de origen dominicano, presuntamente dedicada al tráfico de cocaína. Constatados los hechos, en esta primera fase de la investigación, los agentes detuvieron a dos individuos e incautaron 33 kilos de cocaína, allá por el año 2020. Luego de varias indagaciones policiales, los investigadores comenzaron a identificar a los presuntos miembros de esta organización, acreditando que se encontraban afincados en Barcelona, en su mayoría en la localidad de Badalona. De esta manera, dieron por finalizada la investigación con este operativo antinarco en Barcelona, donde decomisaron más de 800 kilos de cocaína, desmantelaron diferentes laboratorios clandestinos y también detuvieron a siete personas.